¿Cuántos mililitros de ácido sulfúrico, al ser como 1 molar, se precisan para reaccionar con 0,2 gramos de zinc metálico? Entonces, primero hay que analizar estequiométricamente este problema. Aunque normalmente se necesita escribir la ecuación, no es tan necesario realmente. Lo único que hay que hacer es racionalizar los números estequiométricos. Del ácido sulfúrico sabemos que tiene una equivalencia a 2, porque el anión sulfato es de dos cargas negativas. El zinc, al formar molécula, pues se oxida con el ácido sulfúrico, va a pasar a su único estado de oxidación posible, que adivinen, es 2 positivo. Por lo tanto, la equivalencia en ambos es 1 a 1. Es decir, se va a necesitar una molécula de ácido sulfúrico para neutralizar una molécula de zinc metálico. Por lo tanto, los números estequiométricos de ambas sustancias son 1. Dicho esto, ya podemos comenzar a hacer el análisis estequiométrico. Para ello, comenzamos describiendo la relación estequiométrica fundamental de reacciones no reversibles. La cantidad de sustancia de la incógnita va a ser igual al radio estequiométrico por la cantidad de sustancia del dato. Siendo el radio estequiométrico el cociente de números estequiométricos de la incógnita y del dato. Sin embargo, como sabemos que los dos números estequiométricos en ese cociente son iguales e igual a 1, entonces podemos cancelarlo y simplemente hacer el cálculo correspondiente a la misma cantidad de sustancia de incógnita y dato. Ahora, la incógnita está dada en volumen y concentración molar. Por lo tanto, puedo reemplazar cantidad de sustancia por el producto concentración molar por el volumen total de la sustancia incógnita en solución. Mientras que el dato está dado en masa. Por lo tanto, su cantidad de sustancia se reemplaza por el cociente formado entre la masa del dato y la masa molar del dato. En este punto, despejamos el volumen total de la incógnita en solución pasando la concentración molar a dividir. Con lo cual, alcanzamos la respuesta analítica de este problema. Lo único que falta es comenzar a reemplazar. Lo primero es reemplazar la identidad de la sustancia incógnita, que en ese caso es ácido sulfúrico. La concentración molar del ácido sulfúrico es 0,1 molar. Pero en ese caso, molar no está formando un cociente de variable semejante. Por lo tanto, hay que reemplazarlo con sus unidades. Pero no lo podemos reemplazar con molar o si no, nunca vamos a llegar a nada. Por lo tanto, hay que reemplazar molar por las unidades fundamentales que lo forman. Y molar es igual a mol sobre litro. Hecho esto, reemplazamos de la siguiente manera. 0,1 mol dividiendo y litro multiplicando. Esto porque la concentración molar está dividiendo y podemos reemplazar directamente o de manera inversa. En ese caso, es más conveniente reemplazar de manera inversa porque este litro es el que me va a dar el volumen para la respuesta. Seguimos reemplazando. La masa del dato es 0,2 gramos. También reemplazamos con las unidades porque no se pueden cancelar implícitamente. Y finalmente, la masa molar del dato. En ese caso, será la masa molar del zinc, que será igual a su vez al peso atómico del zinc, pero en unidades de masa molar. Es decir, gramos sobre mol. El peso atómico del zinc es 65,4. En unidades de masa molar, gramos sobre mol. Y reemplazamos. Este sí no necesitamos reemplazar lo inverso, sino que lo podemos reemplazar de manera directa. Y hacemos análisis dimensional. Mol que divide, mol que divide a una división. Gramos que multiplica, gramos que divide, se cancela. La única unidad que queda es litro. Y litro es unidad de volumen. Pero, el enunciado me pide esto en mililitros. Así que lo que podemos hacer es cancelar litro y reemplazarlo por lo que vale en términos de mililitros. Y se sabe que un litro contiene por definición mil mililitros. Con lo cual ya obtenemos la unidad que necesito, que son mililitros. Y operamos los valores. En este caso, si voy a usar calculadora, porque esta masa molar complicaría el asunto. Entonces será, mil se puede colocar como inverso log a la 3. Muevo a la derecha por 0,2. Divido, abro paréntesis. Y muy importante abrir ese paréntesis. O si no, no obtener la respuesta. 0,1 por 65,4. El resultado es de 30,58 o 30,6 mililitros de ácido sulfúrico. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.